Sí, muchos padres en espera por una vacancia. Otra vez el mismo Vía Crucis. Madres de familia buscan vacantes en el primer grado de primaria para sus hijos. Ningún colegio estatal tendría espacio para dicho nivel. Muy mortificadas, dijeron que hace varios meses se entregaron solicitudes en diferentes planteles, como la institución educativa Juan Jiménez Pimentel. Aplicación y otros donde directores y docentes les dijeron que esperen hasta que exista vacantes. Han regresado hace poco y les indicaron que ya no hay espacio. Acudieron a Defensoría del Pueblo, UGEL San Martín y hasta el Ministerio Público para dar a conocer su situación y que las autoridades de la Dirección Regional de Educación gestione las vacantes. Angélica Uchiñahua busca desesperadamente una vacante para su niño de seis años de edad, que este año 2024 iniciará el nivel primario. En diciembre del 2023 hasta durmió en la vereda de dicho plantel para ver la posibilidad de una vacante. Ahora acude casi todos los días a la institución educativa Juan Jiménez Pimentel para ver una vacante. Sin embargo, no ha encontrado nada, por lo que les ha amenazado con denunciarles. Sí, desde que hemos presentado la solicitud estamos viniendo constantemente y resulta que nos dicen que no hay vacantes, que están evaluando por zona y resulta que están llamando a personas que viven por Atom Pampa, satélite, y eso es algo ilógico. Es como si se contradiciera el director mismo con las localizaciones a donde que viven y resulta que les llaman a ellos y a nosotros no, nosotros que vivimos más cerca y ellos que viven más lejos les están llamando. Para mí es una discriminación eso. ¿Hay varios padres que están en la vida? Sí, muchos padres en espera por una vacante. Yo busco vacante para primer grado de primaria. ¿Cuánto tiempo ya estás acá buscando vacante? Uf, ya llevo ya acá, estoy siguiendo tres semanas y a todos los días vengo, pero no, nos dicen que no. Es más, el lunes vine, les he dicho ayer también vine, les he dicho que les voy a denunciar públicamente y han puesto un aviso totalmente que no hay vacantes. ¿Y han dormido algún momento en las calles? Sí, sí, el día que hemos presentado la solicitud, el 18 de diciembre. La UGEL es ofrecido vacantes en colegios de zonas rurales, como en Cacatachi, Juan Guerra y Las Palmas, pero es inconcebible por la distancia y el gasto que se estaría generando, agregó. Es que ni la UGEL nos da una explicación, nos dice recién en marzo, pero para esperar en marzo, la UGEL nos ha dicho que nos puede colocar por Antumpampa, por Juan Guerra, por Las Palmas, es ilógico porque nos quedaría lejos la movilidad. ¿Cuánto gastaría por Juan Guerra? Por eso pues, gastaría harto. Por eso es nosotros que hemos venido acá a Jiménez Pimentel. ¿Ahí está la fiscalía? Sí, ahí está la fiscalía ahorita. ¿Van a tomar acciones ustedes, señora? Sí, porque a mí, personalmente, es una discriminación que me ha hecho el director. Porque ha dicho que están evaluando personas, pero sin embargo siguen llamando a personas que viven demasiado lejos de nosotros. ¿Y las defensorías no han ido? Sí, también hemos ido, pero ahí parece que no nos dieron importancia, porque hoy día nos hemos ido, nos han dicho ya, ya les vamos a llamar. Es como si no nos han dado ninguna importancia. ¿Y la UGEL? También hemos ido a la UGEL, nos han dicho, para presentar nuestra mesa de partes. Eso, a que nos contesten. Y no hay nada. Y los días pasan. Y los días pasan y no sabemos dónde vamos a ingresar a nuestros niños. ¿Ahora mente qué colegio estaba? Estaba en el 168, que es solo jardín, que queda en Girón Tagna. No? No. 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 Gracias.